Hola muchachos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video en el canal Mi nombre es Franco con ustedes acompañándolos el día de hoy Aquí abajo vas a encontrar mi Instagram oficial para que puedas seguirme Y podemos conversar por ahí de manera más directa Me puedas comentar tus dudas y yo siempre te puedo responder de una manera más rápida Sígueme que siempre ayuda No amigos, no soy un Toyota hater, no detesto la marca Por lo contrario, me parece una de las mejores marcas del mundo Si yo pudiera en este momento iría corriendo y me compraría una Land Cruiser Prado Me compraría una Forerunner, una Fortuner Inclusive me compraría un Camry híbrido ¡Qué bonito, qué! Pero me gusta dar ciertas otras opciones más económicas Y tal vez no tan resistentes, pero sí Que han demostrado al pasar del tiempo un poco de resistencia Cierta confianza entre las personas Y que hoy en día está creciendo esas otras opciones No es porque Toyota sea malo Sino que las otras opciones también están creciendo Y están dando un buen punch en el mercado mundial Pero sí, Toyota es una de las marcas que más me gusta Me compraría muchísimos modelos considerando a diferencia de otras marcas Mi primera camioneta 4x4 todo terreno de Toyota de todas maneras Si me ofrece a comprar una Pickup también me compraría una Hilux Y la tunearía, la volvería una bestia O si quisiera un auto grande, híbrido e interesante Me compraría un Toyota Camry sin duda alguna Me encantan esos tres modelos Y muchos más que probablemente salgan El G186 también me parece muy llamativo Inclusive el Supra que muchas personas odian por ser BMW También me lo compraría Pero dejando de lado esto Toyota tiene una amplia gama de modelos Una amplia variedad Y yo quiero mostrarte algunos de mis favoritos Algunos de los que más admiro Algunos de los que yo realmente quisiera tener Y no pensaría ni dos veces en comprarme uno Es por esto que a continuación permíteme presentarte Los 7 mejores autos de Toyota Número 7 Toyota Corolla Este auto tiene un precio base de 21 mil dólares Y existen versiones más costosas Existen versiones con más motor Existen variantes híbridas Pero en su modelo más básico Viene con un motor 1.600 centímetros cúbicos De aproximadamente 130 caballos de force Su variante 2.0 Tiene alrededor de 163 caballos de force Y ese es el auto más vendido del mundo Lo vuelvo a decir Para la fecha actualizada del día de hoy Sigue siendo el número 1 en ventas En todo el globo terráqueo Y esto se le debe a una larga historia A un largo linaje de confianza De ser un auto sumamente resistente Espacioso, versátil Y sobre todo útil Ese es un auto en el cual puedes ir a la playa Puedes ir al campo Por supuesto sin salir de la pista Puedes hacer un día a día muy cómodo En cualquiera de sus variantes En su versión hatchback O en su versión será Y sus diseños siempre están correctos Es un auto generalista Sí, sumamente generalista Y existen personas que solamente quieren autos generalistas Que no le presenten problemas Que tengan un gran número de repuestos allá afuera Un gran número de personas capacitadas Para hacerles mantenimientos Sumamente sencillos por supuesto Y que no les dé problemas a lo largo del tiempo Eso representa al Toyota Corolla Para muchísimas personas Y es por eso que al día de hoy Sigue siendo el número 1 de ventas Número 6 Toyota Camry Este auto tiene un precio base En muchas partes de América Latina De 24.000 dólares Ya desde su versión más básica La menos equipada Viene con un motor 2500 centímetros cúbicos De 200 kb de fuerza También existe una versión híbrida Pero su versión más básica Es muy avanzada Se ve muy muy bonita Tiene toda la tecnología Que podrías esperar En un auto De este rango de precio De esta motorización Y sobre todo De este tamaño Muchísimo espacio Para las piernas En la parte trasera Para las cabezas Una buena sensación de conducción Gracias a su gran motor Y sobre todo Es un Camry También es muy confiable A pesar de que muchas personas En esta parte del mundo Le huyen por su motor Muy grande Y no tiene la cantidad De ventas que debería tener Donde se comercializa muy bien Por ejemplo En Norteamérica Es un auto Que no presenta muchas fallas A sus propietarios Es un auto Que ha demostrado confianza Cientos de miles de kilómetros Por muchas generaciones A lo largo de toda la vida De Toyota Camry Y pues las personas No tienen ninguna queja Con este auto Y tampoco tendré ninguna queja Si tuviera un auto Tan bonito Tan sólido Y tan confiable Número 5 Toyota Hilux Este auto tiene un precio De 26 mil dólares Un motor turbodiesel De 160 caballos de fuerza Existen dos versiones Principalmente La 4x2 Y la 4x4 Yo te recomiendo Que tengas la 4x4 Que es para eso Lo que necesita La Toyota Hilux Una tracción intera Si lo que tú necesitas Es en la ciudad Cargar muchas cosas Ahorrar combustible También te recomiendo La 4x2 Es un auto bastante rápido Y versátil Todo dependerá De tus necesidades Como evalúes Tu día a día Si es que sales mucho De la carretera Si es que andas En lugares muy agrestes La 4x4 es para ti Es un poco más costosa Pero debe valer la pena Dependiendo de tu caso La variante 4x2 Es muy buena también Para la ciudad Muy potente Una tolva de carga Muy grande Suficiente espacio interior Para 4 o 2 adultos Y es una camioneta Pick up Que puede darle muchísimo trabajo Darle muy duro Maltratarla Y no tener mayores inconvenientes Y es por eso Que en mi opinión Esta camioneta Sería fácilmente La quinta posición De este conteo Número 4 Toyota RAF 4 Este auto En sus versiones más básicas Tiene un precio base De 28 mil dólares Y aunque es un poquito Elevado Justifica muy bien Su precio Por muchos motivos Motor 2 mil centímetros cúbicos De 170 caballos de fuerza Existen variantes Más costosas Inclusive también Híbridas Más potentes Y más caras Pero viendo su versión Más básica Te llevas suficiente Suficiente tecnología Suficiente espacio Suficiente capacidad de carga Suficiente respuesta A los maltratos Y el uso cotidiano Un auto nuevamente También muy versátil Con mucha capacidad En el maletero Y es Toyota Es una Toyota RAF 4 Es un auto que tiene enamorado A muchísimas personas Durante décadas Yo salgo por la calle Y veo una casa con 2 3 Toyota RAF 4 No es mentira Y es que es considerada Dentro de su segmento Y de su rango de precio Uno de los autos Que probablemente Te dé menos problemas Por supuesto Si le deseas un mantenimiento Preventivo Cada cierto tiempo No te va a representar Mayores inconvenientes Por décadas No solo eso Es un auto muy bonito En su última generación Son más recientes Es un auto muy llamativo Mucho más que sus generaciones Pasadas Un serie tecnológico Con líneas más afiladas Con líneas más deportivas Y serie Y mi opinión Eso lo hace mucho más interesante Un auto especialmente A un Toyota De estas épocas Y es por eso que mi opinión La RAF 4 se lleva Esta posición Muy muy fácilmente Número 3 Y ahora encontramos A los pesos pesados Toyota Fortuna Este modelo Increíble Tiene un precio A base de 38 mil dólares Pero déjame decirte Que lo vale Motor 2700 centímetros cúbicos De 170 caballos De fuerza Tracción 4x2 En su versión Es más base Pero tiene muchísima claridad Con respecto al suelo Es un auto que es distinto Es un auto que es potente Es fuerte Es serio Tiene mucho torque Suficiente espacio interior Para 5 o 7 adultos Dependiendo si lo pides Con la tercera fila De asientos Un auto nuevamente Muy muy resistente Un auto que es Representante de la marca Sus variantes 4x4 Son muy capaces Comparten el mismo motor Pero ya la tracción Ya es integral Es un auto mucho más capaz Es un auto con el cual Puedes viajar Pero su variante 4x2 Si tú quieres una camioneta Grande, sólida, fuerte Que sea buena Para viajar en carretera La 4x2 es más que suficiente Número 2 Toyota Ford Runner Este auto tiene un precio Base de 55 mil dólares Y viene base Con un motor 4000 centímetros cúbicos El más grande Que ofrece Toyota De 270 caballos de fuerza En otros modelos El motor de 4000 centímetros cúbicos Es una opción Es una opción A la cual tú debes aspirar Pagando más dinero En cambio La Ford Runner Es el motor básico Siempre 4x4 Siempre agresiva Siempre inspira Muchísima confianza Esas ganas de viajar Con tu familia Con tus amigos Y sobre todo También tiene muchísimo lujo En la parte interior Tal cual Toyota Lo publicita Es un auto Que puedes viajar Muchísimos kilómetros Por mucho tiempo Con mucho lujo Mucho confort En la parte de adentro Y además Ese look parece Que esta camioneta Se fuera a comer el mundo Y en mi opinión Por eso es que Es una de las favoritas En mi parecer Forerunner Si te gusta Y tienes el dinero Por favor Ve por ella Número 1 Toyota Land Cruiser Prado Este auto Tiene un precio base De 52 mil dólares Y en mi opinión Es la favorita mía De todo el entrenamiento De Toyota Tiene dos versiones La 2.700 centímetros cúbicos De 163 cabellas de fuerza Y la otra De 4.000 centímetros cúbicos De 270 cabellas de fuerza Así es Como escuchaste 270 cabellas de fuerza Motor 4.000 En su versión Topea de línea Es por esto Que la Forerunner Es más costosa Porque viene con el motor 4.000 Desde el inicio En cambio En la Land Cruiser Prado Tendrás que pagar más Por el motor 4.000 Hablando de la parte Más básica De la Land Cruiser Prado El motor 2.700 centímetros cúbicos Me parece que le podría agregar Un poquito más de fuerza Me parece que es un auto Un poco muy grande Para este pequeño motor Pero vamos bien Mucha gente la tiene Mucha gente está muy feliz Porque es el número 1 Para mí Porque es la más popular Porque es con la que Muchas personas sueñan tener Es una camioneta Que está más cerca A las personas De lo que parece Y yo siempre la veo por la calle Y siempre la he deseado Siempre quisiera tenerla 7 asientos Para 7 adultos Si tú consideras Que existe otro auto de Toyota Que mereces estar en este conteo Por favor Déjamelo aquí abajo En la caja de comentarios Que los leo a todos Si este video te gustó Por favor regálame un me gusta También suscríbete a mi canal Que me ayudaría muchísimo Que tengas una muy buena semana Mucha salud Y nos vemos mañana Chao ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video.